¿Quién está ahí? Macapaca. Hola, Macapaca. Macapaca, aca, guacamica, macamoo. Macapaca, aca, yaca, iaca, aca, oo. Om, dang, aga, pang, ding, dang, doo. Macapaca, aca, guacamica, macamoo. Oh, Upsie, 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 Upsie. ¡Qué buena patada! La pelota. Macapaca. 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 Ahora Macapaca limpiará la pelota. Eagle Pigle aprendió a patear la pelota. Y Macapaca limpió bien la pelota. ¿No es acaso genial? Todos los días tus hijos aprenden a través del juego con CBeebies. Una marca de la BBC.